Vamos a bindar con teacher.fullname Ok, aquí importan las mayúsculas y las minúsculas Ya tengo los tres objetos que voy a personalizar Ahora la idea es cómo los voy a personalizar Entonces la idea de personalizar, lo necesito dos paneles Un panel a la izquierda y un panel a la derecha Entonces en el panel de la izquierda, ¿qué vamos a poner? Entonces voy a crear aquí una cosa que lo voy a llamar izquierda Y el izquierda va a ser igual a un new stack layout Es la forma como se stack layout Y el stack layout vamos a definirle qué propiedades tiene Entonces, este stack layout voy a definirle orientación Y voy a decirle, tiene que una propiedad que se llama stack on intention Este le voy a decir que va vertical Listo, voy a ponerle aquí que es vertical options Y hay una propiedad muy importante que llaman los children Listo, y los children, eh, por qué no A ver, déjame que estoy copiando mal Children Y los children va a ser igual Y definimos quienes van a ser los children de este objeto Y aquí el champion de este mano O sea, quienes son los hijos O sea, que controles van dentro de ese stack layout Y aquí solamente tenemos uno Que es la photo Photo teacher image Eso es lo que vamos a poner a la izquierda Ahorita vamos a definir lo que vamos a poner en la derecha Entonces lo que vamos a poner Vamos a crear un objeto llamado right Y el right Eso pues está en la llave Pero este ya es de orientación Ah, no, este también es de orientación vertical Aquí sobra porque como va uno solo No importa Pero aquí sí importa Entonces aquí le vamos a decir Que los children de este cual van a ser Va a ser igual a la materia Al sugen Al sugen name label Y Al teacher full name label Ahí vamos Ahora, ¿qué nos falta? Decirle Que en el layout Vamos a tener Vamos a decirle Cuáles son Vamos a decirle Hay una propiedad que llama la vista Y la vista Vamos a decirle Que es igual A otro stack layout Este stack layout Vamos a decirle Que es de orientación Stack orientation Vamos a decirle Horizontal Y ahora sí Cuáles son Los children De este Los children De este Vamos a ponerle también El vertical En el center Y cuáles son los children De este Lo que va a la izquierda Y lo que va a la derecha Y ahí tenemos Hemos personalizado Nuestro stack layout ¿Qué nos falta decirle? Ya con esto tenemos ¿Qué nos falta decirle? Nos falta decirle De alguna forma Nos toca decirle Cuál es el ítem template Que va a tener Esta tabla Entonces Vamos a Esta es la instrucción Que necesitamos Entonces ¿Quién llama? ¿Quién está llamando? Esto es para pintar ¿Qué? Mis materias Entonces si nos Leemos aquí a MySobjesPage Tenemos que Esto se llama MySobjesListView Entonces vamos a irnos Aquí al CodeBehind De MySobjes Por aquí lo tengo Aquí Entonces Espérate Pegámosle una Salvadita No tengo que hacerle Primero Aquí el cambiecito Listo Hay veces funciona Con sin cambio Entonces con cambio Listo Ahí está Entonces lo que vamos a hacer Puede ser una propiedad Que se defina En el constructor ¿Cómo se llama La lista? Se llama MySobjesListView Tiene una propiedad Que se llama El ItemTemplate Entonces el ItemTemplate ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle Que es igual A New DataTemplate Y aquí le ponemos Type Of Y vamos a decirle Cómo se llama la clase Y la clase se llama MySubjectCell My Subject Cell Obviamente Para que reconozca MySobjesListViewCell Hay que importar Aquí esta cosita De celdas Y listo señores Vamos a probarlo así A mí me quedó faltando Una cosita Pero Lo quiero probar así Para que vean el error Listo Vamos a probarle A ver si nos mejoró O si nos empeoró La lista Pues tanta Tanta boliadera Código Tiene que mejorar Alguna cosita O no Daniela Usted que dice Vamos a darle en play A ver Va a correr A lista En el tarán Entonces si le digo Mis notas Vamos a ver Paran Ahí nos quedó Hay algo hizo ¿Qué es lo que pasa? Que el ancho No me da Porque es que Si la mera foto Es de 150 Y yo tengo que dejarle Como un espacito Para que no me quede Una foto pegada En otra Entonces ahí la idea Es que Pero dice Ya más bonita Matemáticas Para la informática Programación en Java Programación en Java El tiene Creo Que por defecto Son como 60 pixeles Que le ponen Entonces lo que tenemos que hacer Es aumentar esos pixeles Porque 60 no me da Entonces aquí Tengo yo en mi pastelito Tengo esta propiedad Llamar Row Height La altura de las filas Entonces vamos a decirle Que Epa Coño Si te daño Toma la cosa Ya Voy a decir Que esto Que se llama My Software List View Voy a ponerle Una altura De 160 150 Para que me cubra Los 150 Para que me cubra Los pixeles Y 160 Y el 10ito Ahí como de espacio Para que me quede Un espacio Entre foto y foto Si lo corremos De nuevo Entonces aquí Que tenemos Tenemos ya Mucho más bonito Nuestra página Ya no se nos va a ver Entonces mira que ya Incluso le puedes combinar Colores Le puedes combinar Tipos de letra Le puedes cambiar Colores de fondo Tipos de letra Ahí está Ya si quedó Mucho mejor Entonces Ah pero nos quedó Faltando una cosa Mis señores La definitiva No le hemos puesto eso Observan eso Entonces Vamos a hacerle Vamos a hacerle Lo siguiente Vamos a decirle Epa Vamos a colocarle aquí Entonces una propiedad Vamos a definirle por aquí En este objeto Que llame Teacher Vamos a colocarle otra propiedad Que es de tipo Float Que la voy a llamar Note Y esta propiedad Voy a definirla en Float Note Cosa para que Cosa que ya en la celda En my subject cell Ya le voy a poder crear Que Voy a poder crear otro label Voy a crear aquí otro label Después del teacher Con name Pues el norte no importa Importa es como los pegue abajo Entonces vamos a decirle lo siguiente Vamos a crear aquí otra variable Llamada Note Label Y este note label Es el que vamos a bindar Note label Y aquí en note label Le vamos a aclarar Con que propiedad Como la hayamos llamado aquí Note Te lo voy a poner aquí Eh Ta 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 Como es que es la cosa Si Aquí Note Ahora Y el tiene otra propiedad Que se llama Format Como es que es la propiedad Se me olvida El tiene aquí una cosa Como es que le pongo yo Un format Entonces yo me acuerdo Creo que por aquí hay una propiedad Para poder formatear esto Entonces aquí le decimos Coma Después de note Le decimos String format Dos puntos Y aquí le podemos colocar Lo que yo quiero String format Aquí le puedo poner definitiva Dos puntos Y le digo que aquí va El parámetro cero Que lo voy a formatear numérico Con dos decimales Ustedes me dicen Si se va a quedar Ustedes me dicen Como va a quedar esto Listo Nota Veis que no Yo sigo Switchado en el inglés Ahí está Que vamos a decirle aquí Vamos a colocarle Este no label Se lo vamos a colocar Como children A este mano Ahí nos quedo ya La nota Probamos a ver Probemos a ver Como Probemos como nos va Entonces Incluso yo le puedo colocar Aquí condicionales Si la nota es inferior a 3 Pínteme la roja Si no Pínteme la Si no Pínteme la De color Verde Entonces mira que es muy chévere Es muy dinámico Vamos a correrlo de nuevo Y vamos a ver Que nos pintan definitiva Como es un flow up Esos se inicializan en cero Esos se inicializan en nulo Por defecto Vamos a ver Como nos va con esto Dicen Ay pero no lo tenés mapeado No importa Si ahí cuando haga el desmapeo No lo encuentra Le va a asignar cero Le digo aquí mis notas Venimos aquí mis notas A ver Vamos a aparecer Epa Aquí no Espérate No le estamos A ver Esto de Jesús Espérate Aquí no No se lo va a ver To children Le pusimos nota Label Test property Nota Esperate un momentico Hagamos algo Quitémosle esto Del formato Temporalmente A ver si fue por esto Que no lo pinto Que lo debería haber pintado No se lo va a hacer No se lo va a hacer Mis notas Ah Aquí tiene un lío con esto A ver Nota Nota ¿Por qué no lo está mapeando? Ah Claro No es que yo soy Una pelota muchacho Es que nota El campo llama Note Es como se llama el campo No como yo lo voy a poner Ahora sí El campo llama Note Le voy a dar Un valor que llama Definitivo Note Porque en el objeto Teacher Lo llamé Note Además que él no saca Rode Porque él simplemente no lo mapea Ahora sí Vamos a ver Mis notas Ahí sí Definitivo a 0 con 0 Definitivo a 0 con 0 Ahí no lo mapeo Ahora sí Yo quiero darle Un poquito Entonces aquí Porque tengo pues Profesores repetidos Pero sería muy chévere Porque yo diría Los nombres de mis profesores Todos mis profesores Ahora ¿Cuál es la idea? Que cuando yo toque acá Me muestre el detalle De las notas Que ya lo vamos a hacer Personalizamos el list view Ahora Este fue pues Muy chévere pues De personalizar Ya personalizamos aquí El list view De las notas De este estudiante Ahora Siguiente paso Vamos a hacer lo necesario Para ahorita Así poder calcular Esta definitiva Vamos a hacer lo necesario Para poder ingresar Las notas del estudiante Listo Entonces ¿Cómo tenemos Nuestro modelo de datos? Voy a parar aquí El proyecto Esto está grabando Sí A ver si me queda Pausado Se me olvida Ahora Miremos cómo tenemos Nuestro modelo de datos Vamos a conectarlo acá Listo En nuestro modelo de datos Tenemos en base de datos Tenemos por aquí El node 3 Tenemos nuestro Diagrama de base de datos Aquí lo tenemos Aquí vamos ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ahora Hacer una interfaz Porque un estudiante En un grupo Puede tener Muchas notas ¿Cierto? Sí Pero el docente No las calcula así El docente ¿Qué dice? Yo voy a crear un parcial Entonces cuando calcule Un parcial ¿Qué le debemos De pasar nosotros? La lista de estudiantes Que tienen esa materia Listo Y después de que Él calcule La lista de materias La lista de materias La lista de estudiantes De esa materia Ya debería poder Ingresar la nota De cada uno Y grabarle Un registro En nuestra tabla ¿Cuál es esa otra tabla? Yo por aquí La había mapeado Yo dije Aquí nos queda Faltando una nota Una tabla ¿Qué va a ser la tabla? Esta tabla ¿Qué va a ser Que va a ser la tabla notas? Que la tabla notas La vamos a ligar Simplemente con esta Al ligarla con esto Ya la ligamos exactamente Ya la ligamos Con las otras materias Y como tenemos Un modelo Que está tan amarrado Yo desde cualquier tabla Puedo poder llegar A cualquier otra Que es muy bueno Entonces Vamos a sacar Este modelito Notes Entonces volvemos Ahora nuevamente Vamos a volver A nuestro backend Entonces Para ir al backend Primero Listo Entonces voy a volver A organizar aquí El proyecto Para volver